Este video es traído a ustedes por Safe Alarm Inremediable dolor, reloj Detén tu camino, porque mi vida se acaba Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos De esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca